Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, Jesús y sus amigos, los discípulos, se encontraron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién fue el que hizo las cosas mal para que Dios haya castigado a este hombre? ¿Fue él o fueron sus padres? Entonces, nadie ha fallado, respondió Jesús. Él nació ciego para que Dios se revele a sí mismo a través de él. Siguió diciendo Jesús, Después de decir esto, escupió en el suelo, mezcló con tierra y puso barro en los ojos del hombre. Luego le dijo, ve y lávate los ojos. Y cuando lo hizo, fue capaz de ver por primera vez. Cuando los amigos y vecinos del hombre le preguntaron cómo fue que él empezó a ver, él respondió, Jesús me ha sanado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.